La derecha gira al centro. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Primero fue Fuerza Popular, que en un comunicado a la opinión pública señaló explícitamente distancias respecto de la extrema izquierda y la extrema derecha, representadas en el Congreso y que bloqueaban la eventualidad de un adelanto de elecciones. Claramente aludía a renovación popular y avanza país por la diestra. Arrenglón seguido, ayer, luego de la reunión que sostuvo con la presidenta Dina Bolvarte, el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular Rafael López Aliaga, se irritó cuando un reportero le inquirió sobre las fisuras en la derecha y señaló claramente que Renovación Popular no era un partido de derecha sino uno social cristiano, que creía en el libre mercado pero también en el rol subsidiario del Estado, proviniendo de quien es considerado el político más representativo de la ultraderecha en el Perú, es un dato no poco relevante. Claramente la derecha peruana se ha dado cuenta que el apego a frasiologías radicales de derecha lejos de ayudar, desalienta a los votantes y los aleja. Y en términos cualitativos es un avance que se empieza a dar cuenta que si bien un problema es la falta de libre mercado, es verdad, el problema mayor es la gestión pública deficitaria que tiene el país y que en esa medida lo que corresponde es repensar el rol del Estado y cómo mejorarlo sustantivamente, no mirarlo de soslayo como un factor que ensucia las políticas públicas. Este giro al centro puede ser muy útil en momentos en los que si bien el país busca opciones nuevas, sin importar que sean radicales, también buscará orden y tranquilidad. Ahora, la inmensa mayoría rechaza la violencia de las protestas y no deja de ser nueva una derecha recompuesta, centrificada, más consciente de la necesidad de un Estado eficaz y modulador del libre mercado. A este paso, si las elecciones llegasen a adelantarse, aunque sea al 2024, ello probablemente se defina hoy en el Congreso, y por ende, sin las candidaturas de Keiko Fujimori y López Aliaga, al menos es lo que han prometido, tranquilamente ambos partidos podrían sumarse a una gran coalición de centro-derecha que, dicho sea de paso, ya se está gestando. De esta manera, efecto benéfico colateral de este traslado al centro, se constituiría un bloque político sólido y que además reduciría la fragmentación del espectro de centro-derecha, la misma que sólo favorece opciones radicales ante sistemas que, de otro modo, difícilmente tendrían prosperidad electoral en el Perú. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex. Los puedes ubicar en www.afe.pe ¡Gracias! ¡Gracias!